¿Cómo activar el botón de inicio en la pantalla de un iPhone 7? Si quieres poner el botón de inicio en la pantalla de un iPhone 7, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos del canal, lo explico rápido. Lo primero que tienes que hacer para poner el botón de inicio es entrar en la aplicación de ajustes. Cuando estés dentro de ajustes, bajas y entras en accesibilidad. Cuando estés dentro de accesibilidad, vuelves a bajar y entras en tocar. Ahora que estás dentro de tocar, tienes que entrar en la primera opción. Y cuando estés dentro de Asics TikTok, tienes que activar la primera opción. Como puedes ver, si le damos, ya hemos activado el botón de inicio. Y así sería. ¡Hasta la próxima!